Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Habla Giselle Valdés, líder ejecutivo plata de Manatec México y este video es para hacerte una cordial invitación a nuestro magno evento Leyenda Viviente en donde contaremos con una de las personalidades más emblemáticas e importantes de todos los tiempos de la industria del networking, el señor Ray Robbins quien ha sido considerado entre uno de los más destacados millonarios en dólares alrededor del mundo de nuestra industria va a ser un evento maravilloso, no te lo puedes perder y va a tener lugar en el Hotel del Prado el siguiente sábado 3 de junio a las 10 y media de la mañana para asistir solo confirma tu presencia con la persona que te está invitando a este súper evento para que puedan apartarte de tu lugar y pues bueno, puedas estar en primera fila de ser posible así que nos vemos ese día chicos recuerden que Manatec es la élite de las compañías nutricionales si aún no conoces la oportunidad esta es la maravillosa escena perfecta para que puedas estar ahí vas a tener la oportunidad de conocer la oportunidad de salud y también la oportunidad de negocio y van a estar presentes todos los líderes más grandes en Manatec México nos vamos a reunir, va a ser una fiesta maravillosa y no queremos que faltes tú así que nos vemos ese día y les mando un súper besote no se lo pierdan